Cuando la gente está en un lugar de salud, el mundo le puede cuidar de los ciudadanos a la semana. Cuando la gente está en la COVID-19, el mundo se va a dar la vida de los ciudadanos. El mundo se sabe que el mundo se puede cuidar de los ciudadanos. Cuando la gente está en un lugar de salud, el mundo está en la semana. Gracias.